Ensalada saludable y fácil de preparar, especialmente para esos días que no tenemos ni tiempo para comer o para esas noches largas que nos da mucha ansiedad por querer comer algo. El partido de preparar esta ensalada es que podrás jugar con tu imaginación. Necesitarás varios jars o jarritos de vidrio con tapa y muy limpios. Empezaremos por ponerle el dressing aderezo de tu preferencia. Lo puedes preparar tú o puedes comprar los que ya vienen listos. Como si zarzala, vinagreta, talia andresi, honey monster, etc. Yo voy a utilizar diferentes aderezos ya que voy a preparar ensalada para 5 días. A continuación le pondrás los vegetales que guste, finamente picados. Como tomate, cebolla, pepinos, pimientos de cualquier tipo, celery, aceitunas. Puedes incluir frutas secas como pasas, cherries, almendras, nueces. En esta ocasión yo lo omití, pero le puedes poner queso y también un poco de proteína como pollo bien cortadito, tuna, bacon, camarones, etc. Finalmente ponemos la lechuga de tu preferencia, finamente picada. Cercioramos de que esté bien tapada para evitar de que se dañe. Las llevas a la nevera y las puedes disfrutar cuando tú gustes. Te garantizo que adorarás esta idea. Bendiciones. Bendiciones.